Música Oye vieja, ¿y dónde está Fernanda? Ponte y no se encuentra aquí a su cuarto Ay Alberto, ya te dije que Fernanda se fue a la misa A estar con el padre ¿Cómo me hace rezar a mí? Ya me rezo, voy a tomar agüita Bueno vieja, aquí te espero Ay, ya se fue Ahora sí, voy a buscar qué tiene de valor en esta casa Ahora sí, vamos a ver qué tiene de valor en esta casa A ver, cosas, no, no hay nada ¿Qué es esto? Fernanda es adoptada Ay, entiendo por qué es más bonita que esa vieja No, ahorita mismo le voy a avisar ¡Fierta, ya está de aquí! ¡Ah! ¡Pincha la cartija seca! ¿A dónde se fue? ¡Ah! Bueno, no puedo con todo este mujerón Bueno, voy a dormir un rato Ay, qué rico le pasé con el cura rezando ¡Fernanda! Te tengo una noticia Que cuando te diga Hasta se te van a caer las nalgas Pero veo que ya te han contado ¡Me estás diciendo desnalgada! ¡Desnalgada tu ex! ¡Ay, no, no, yo soy tu ex! ¡Desnalgada tu mamá! ¡Es broma, Fernanda! Pero cuando estuve en tu casa Vi unos papeles en tu cajón Que decían que tú eres adoptada ¿Adoptada yo? ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Es en serio, Fernanda! ¿O por qué crees que eres más bonita que esa vieja? Bueno, en eso tienes razón Yo soy más hermosa que esa Pero no Yo no te creo Porque siempre me andas diciendo mentiras Y no te creo Y no te voy a creer ¡Adiós! ¡Fernanda! ¡Es en serio! ¡No te vayas! Esta Fernanda nunca me cree nada Mejor me voy ¡No, no, no! ¡Yo no puedo ser adoptada! ¡Soy hermosa! Bueno, es evidente que soy mejor que mi mamá En todos los sentidos ¡No, no! Yo no le tiro la pincha a Gilberto Siempre me miente ¡Ay, no! Y si, reviso Tengo que hacerlo ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Dónde está? A ver A ver ¡Ahí está! A ver A ver ¡Fernanda! ¡No! ¡Soy adoptada! ¡Me voy a lanzar de aquí! Yo sé que soy muy hermosa para dejar este mundo Pero no me importa Mi vida ya no tiene sentido Ahorita mismo me voy a tirar ¡Fernanda! ¿Dónde se metería? Más le quiero yo ¡Fernanda! ¿Qué estás haciendo? ¡Me voy a tirar Gilberto! ¡Porque mi vida ya no tiene sentido! ¡Mi mamá me mintió! ¡No te acerques! ¡No te acerques porque me tiro! ¿Cómo te vas a tirar si estamos en el primer piso? ¡Ay Gilberto! ¡Cállate! ¡Ya me arruinaste! ¡Me sentía como en una película triste En la de la chica sexy hermosa Se tiene que botar de un edificio ¿Y dónde está la chica bonita? ¡La chica bonita soy yo! ¡Hasta tú me dices fea! ¡Uy no! ¡Pero tengo que irme de mi casa! ¡Porque esa señora no es mi mamá! ¡Tranquila Fernanda! ¡Yo tengo un plan! ¡Para saber quiénes son tus verdaderos padres! ¡Ay! ¡Creo que nadie me vio! ¡Me copias Fernanda! ¡Me copias! ¡Ya viene la vieja! ¡Ay! ¡Qué rica sandía! ¡Me rompe la de la vecina! ¡Hoy así voy a comer riquísimo! ¡Vieja! ¡Mira un ovni! ¡Un ovni! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay no voy a... ¿Dónde estoy? ¡Qué rito! ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Ay tengo que sacarme esto! ¡Vieja ya cásate! ¡Nadie te va a escuchar! ¡Ahora sí dinos! ¿Quién es la verdadera madre de Fernanda? ¡Gilberto! ¡Eres tú! ¡Tienes que sacarme! ¡Estás loco! ¡Yo soy la verdadera madre de Fernanda! ¡No eres mentirosa mami! Bueno si se te puede llamar así porque no eres mi mamá ¡Dinos rápido! ¿Quién es mi mamá? ¡Fernanda! ¡Estás loco! ¡Tienes que sacarme de aquí antes de que te dejo la escoba! ¡Yo soy tu mamá! ¡Nos parecemos! ¡Somos idénticas! Bueno yo soy más bonita obviamente ¡Cállate! ¡No te creo nada! Porque nosotros encontramos un papel donde dicen que yo soy adoptada ¡Esos papeles! ¡Son del perrito que adoptamos! ¡Antes se llamaba Fernanda! ¡Y ahora se llama Firulais! ¡Oye esto es tonta! ¡¿Qué?! ¡No son perritos! ¡Gilberto! ¡Tenías que oler bien pendejo! ¡Pero ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Gilberto vámonos! ¡No le ayudes! ¡Vámonos! ¡Escuchaste vieja! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Ahí te quedas! ¡Te vas a pudrir! ¡Ja! ¡Fernanda! ¡No me dejes de aquí! ¡Gilberto! ¡Fernanda! ¡Sácame! Cuando ya estás grabando Estuve grabando ¡Ay no, no! Dale 2, 1, ya ¡Ay Gilberto! ¡Fernanda se fue a la misa! ¡Ya te dije! Debe estar estando como el pa... ¡Verdad! Me confundí ¡Apréstame! ¡Ya! ¡Ya vengo! ¡Tres, dos, uno y ya! ¿Está bien? ¡Ya! ¡Ya vengo! ¡Ah! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Tres, dos, uno y ya! ¡Ahora sí! ¡Me voy a matar! ¡Y no me importa lo que pase! ¡Ahí no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi vida ya no tiene sentido! ¡Dos, uno y ya! ¡Con mi tierra! ¡Dale ya! ¡Mi vida ya no tiene sentido! ¡Ahorita mismo me voy a tirar! ¡Ya! 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 ¿Cómo voy a parar abajo? ¡Fernanda! ¡Tres, dos, uno y acción! ¡Fernanda! ¡Te tengo una noticia! ¡Que cuando te diga hasta se te van a... ¡Me confundí! ¡Es broma, Fernanda! ¡Pero cuando estuve en tu casa! ¡En un cajón encontré unos papeles! ¡Que decían que tú! ¡Dame con eso! ¡Uno! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ahí se queda! ¿Aplasta? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, está bien calido! ¡¿Qué?! ¡Nuestro pelito! ¡Me atranquí! ¡Tendrías que leer! ¡Muy, ay, pendejo, leer! ¡Muy, ay, pendejo! Gracias por ver el video.